Buenas noches Buenas noches Estoy viendo si están durmiendo Todos, todos, ni uno Buenas noches Buenas noches Yo no soy de aquellos que Grita cuando predica No, yo suave Entonces ustedes tienen que mantenerse despiertos Porque yo con mis gritos no les voy a mantener despiertos Buenas noches Buenas noches Amén, amén Dios les bendiga Cada quien que diga a su vecino Yo no sé Yo no sé A lo que tú has venido Pero yo he venido A adorar a Dios Amén Ahora dilo otra vez Pero con corazón Yo no sé A lo que tú has venido Pero yo he venido A adorar a Dios Amén Amén Bueno Ya tiene días que no estamos aquí en La Palapa Ya se durmieron Pues aquí nos vamos a avivar otra vez Es un día El tiempo refresca un poco Pero el bochor no siempre Hay calor Entonces Pero hoy Es un día Muy importante Muy hermoso Y pues Dios tiene un mensaje Que Yo En mi corazón hermanos Ustedes ya saben ¿No? Que Pues yo tengo un llamado De predicar la venida de Cristo Y tengo un canal de YouTube Donde pues comparto Todos los días Mensajes A veces comparto Cuatro o cinco mensajes al día Según las cosas que van viniendo Porque son Son cosas que voy viendo Pero en el mundo Cumplimientos de profecías Y pues son El tiempo está medido Vamos a decir Así El tiempo está medido En uno de estos Ya no van a haber más avisos Ya no van a haber más oportunidades Sino Cristo ya está en la puerta Y en uno de esos La trompeta va a sonar Y no va a haber más Oportunidad Entonces Mientras Como Jesús dijo Mientras dure el día Yo sigo Trabajando Porque viene la noche Cuando nadie Podrá trabajar Amén Entonces Hoy que es día Hoy que todavía Tenemos luz Y Y oportunidad Pues Voy a seguir Dando Los avisos de Dios Amén Entonces Hoy En esta semana No sé cuántos Más de 20 Creo Mensajes Que he dado En mi canal Uno tras otro Y Y de allá Yo Trato de preparar Un mensaje Para la iglesia Y a veces Quiero Quiero Separar Lo que hago ahí Y Quiero dar un mensaje A la iglesia Que es un Es un mensaje De ánimo Un mensaje De enseñanza Un mensaje Para que Para que Maduren Y que sean Discipulados Y todo eso Pero a la vez No hay como Dividir La urgencia Del tiempo En que vivamos ¿Verdad? Es un tiempo Muy urgente En lo que Estamos viviendo Entonces A veces Para mí Es imposible Separar Las dos cosas Entonces Hoy Me puse a Preparar Me puse a Orar Me puse a leer Y pues Así como vino El mensaje Entonces Hoy vamos a hablar De la señal De Jonás Y les voy a hablar Del huracán Que acaba de pasar Aunque aquí En Yucatán Vimos la gracia De Dios La mano De Dios La bendición De Dios Que no haya Venido directo Los que estaban Viendo este huracán Se dieron cuenta Que en el Caribe Hay islas Donde quedaron 95% Desalojados De sus casas Islas Destrozadas Casi al 100% No No murieron Demasiados Hasta ahora Pues Creo que son 10 o 11 Obviamente Pues más adelante Si uno no tiene Casa Y vive en la lluvia O vive en la calle Y pues Entra enfermedad Y por causa De eso Pues pueden venir Pues Después Muertes Que pues No van a saber A qué A qué se debió Pero La destrucción Fue grande Grandísimo Y pues Yo les dije A la iglesia Aquí Les dije A la gente De Yucatán Pues Prepárense Prepárense Lo que pueden Porque pues El ojo Venía directo Aquí venía Directo Así como vino El eclipse De octubre Directo Otskuzgap Tikul Tsukacap Toda esta línea Tzamb Así venía El ojo Estaba pronosticado Pegar en Tulum Y venir recto Pero gracias a Dios Cuando pegó Tulum Se subió Y aquí No vio Ni un poco De viento Casi Aquí se vio Bien tranquilo Pero también Se pidió Oración Pues yo Por mi parte En mi canal Pues Gentes de todo el mundo Estaban orando Por Yucatán Porque yo les pedí Oración Oren por nosotros Porque el huracán Viene directo Sobre nosotros Si Oraron Creo que Fue la mano De Dios Amén Que subió Entonces Ahora está pegando En Texas Hoy en la noche Mañana temprano Va a pegar en Texas Creo que ya subió Otra vez A uno o dos Está subiendo Pero lo que va a venir Ahí es Mucha lluvia Viento que Empuja el agua Sobre Sobre Las primeras partes De la costa Y va a ir subiendo Lluvias Lluvias Torrenciales Que van a afectar Ya lo están Preveniendo Ya están avisando A la gente Pero hay mucho peligro Todavía Con esa tormenta No ha terminado Si Ahora Yo les dije Bueno Vamos a Vamos a orar Vamos a orar Eso fue mi Introducción Pero Como yo Lo Lo llamé La señal De Jonás Una señal Una señal De Jonás Una señal De muchas señales Que han habido Pero les voy a mostrar Cómo está ligado Bíblicamente A Jonás ¿Está bien? Bueno Vamos a orar Padre Celestial Gracias Te damos En esta noche Pedimos Tu bendición Señor Sobre este mensaje Señor Pongo Mi corazón Delante de ti Señor Diciendo Padre Que tú dirijas Mi vida Mis pensamientos Señor Mi corazón Todo lo que hago Señor Quiero agradarte Señor Trato Señor De cumplir tu voluntad Señor Y quiero Padre Santo Solo ser obediente A lo que tú Pones en mi corazón Te pido En el nombre de Jesús Que dirijas este momento Y que sea De aviso De un despertar De una oportunidad Más Para tu gente Estar preparado Señor Por lo que viene En el nombre de Jesús Gracias Te damos Amén Amén Bueno Vamos a empezar Aquí en Ezequiel Capítulo 1 Y voy a ir ligando Varios textos Bíblicos Y les voy a mostrar Un significado Bíblico De esta tormenta Que pasó Que se llama El huracán Berry Huracán Berry ¿Sí? Sucedió Que en el año 30 Al quinto día Del cuarto mes Estando yo Entre los desterrados Junto al río Kebar Los cielos Los cielos se abrieron Y vi visiones De Dios Esto es Ezequiel Mire Versículo 4 Mire He aquí Que un viento Huracanado Un tempestad Un viento Un viento Huracanado Venía del norte Una gran nube Con fuego Fulgurante Y un resplendor A su alrededor Y en su centro Algo como metal Refugente En medio del fuego El aspecto De las ruedas Y su hechura Esto es el 16 Y su hechura Era como El brillo Del crisólito Crisólito En el original Es beril Es berilo Es como El huracán Berilo Es un color Es una piedra Preciosa Medio como Amarillo O verde Puede cambiar De color El berilo Tiene varios Varias formas Pero es una piedra Preciosa Con un color Muy Muy Pues Muy hermoso Entonces Crisólito Si lo lees Así No lo vas a entender Pero en el original Que si lo busque En el original Es berilo Si En inglés De por si Es berilo No se porque Lo tienen Crisólito Porque Crisólito Es otra piedra Otro tipo De De joya Que Pues También es Diferente Al berilo Pero el original Es berilo Bueno Ellos Al traducirlo Creo que No se dieron cuenta Que Pues Es una piedra Exactamente Como Dios Lo tiene puesto No se porque Lo tradujeron así Pero Crisólito El aspecto De las ruedas Y su hechura Era como El brillo Del crisólito Y los cuatro Tenían la misma forma Su aspecto Y su hechura Era como Era como Si una rueda Estuviera dentro De la otra Rueda Ok Una rueda Dentro de otra Rueda Y dentro De esa rueda Había como Fuego ¿Verdad? Había como Fuego Y era El color Berilo Es Ezequiel Uno Uno Cuatro Y dieciséis Entonces Ezequiel Vio Visión De Dios Dice Que fueron Abiertos Los cielos Y vio Una tormenta Con vientos Huracanados Una tempestad Y el color Que menciona Es berilo Como el huracán Berilo Que acaba de pasar Entonces Cuando tú ves Un huracán Tú ves Una rueda ¿Verdad? Ves una rueda Y dentro De esa rueda Tiene un ojo Más adelante No saqué Los textos Aquí Pero Las ruedas Tienen ojos Tienen ojos El huracán Tiene ojo Si Es como una rueda Dentro de otra rueda Y es un viento Huracanado Color berilo Si me explico Bueno Esto Tiene mucha Profundidad Esto es solamente Una parte Para empezar Solo les estoy Dando a entender Que el huracán Berilo Tiene significado Bíblico Ahora El color Berilo Representa No solamente Un color Y piedra Preciosa Sino también Representa Un lugar Un lugar Que El raíz De la palabra Berilo Si lo buscas En el hebreo Es Tarshish Tarshish Ok Ahora vamos Al libro De Jonás Jonás Capítulo 1 Entonces Tenemos Dos ideas Aquí en Berilo Tenemos Una piedra Preciosa Con un color Y también Tenemos un lugar Tarshish Ok Ahora Jonás 1 1 al 5 Vino Vino palabra Del Señor A Jonás Hijo De Amitai Diciendo Levántate Ve a Ninive La gran ciudad Y proclama Contra ella Porque su maldad Ha subido Hasta mí Pero Jonás Se levantó Para huir A Tarsis Lejos Lejos De la presencia Del Señor Y descendiendo A Jope Encontró Un barco Que iba A Tarsis Pagó El pasaje Y entró En él Para ir Con ellos A Tarsis Lejos De la presencia Del Señor Y el Señor Desató Sobre el mar Un fuerte Viento Y hubo Una tempestad Tan grande En el mar Que el barco Estuvo a punto De romperse Los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Clamaba A su Dios Y arrojaron Al mar La carga Que estaba En el barco Para aligerarlo Pero Jonás Había bajado A la bodega Del barco Se había acostado Y dormía Profundamente Ahora Berilo Es una piedra Preciosa Pero también Es un lugar Tarsis La palabra Tiene dos Significados Y dentro De lo que es La explicación El diccionario Bíblico Cuando buscas Berilo Te lo saca En hebreo Es Tarsis Pero tiene El doble Significado A lo mejor La piedra Tiene su origen También ahí En Tarsis Entonces En la visión De Ezequiel Vio la visión De Dios Una rueda Que tiene Una rueda Adentro Con fuego Adentro Y tiene El color Berilo En el libro De Jonás Vemos Que Jonás Para Irse De la presencia De Dios De huir Del llamado De Dios La presencia De Dios Está Huyendo A Berilo Está huyendo A Tarsis Y como Se ligan Esas dos Historias La tormenta El viento Tan fuerte Que empezaron A romper Los barcos Y hubo Una tormenta Con vientos Huracanados Donde Todos Estaban En peligro De su vida Y tenían Que Desalojar Toda La carga Del barco Y Jonás Estaba Huyendo De la presencia De Dios Ahora Dice Que todos Los hombres Estaban Tan asustados Que cada uno Empezó A orar A su propio Dios ¿Cuántos Ya vieron La publicación Del Dios Poseidón Que pusieron En progreso Ya lo vieron Ya pusieron El Dios Poseidón Y que Poseidón Fue la causa Del huracán Que vino Ahora Como Venganza Del Dios Chac Que Dios Chac Está muy Celoso Porque pusieron A Poseidón Y no pusieron A Chac Allá Y que Por esa causa Están viniendo Ahora los huracanes Y que van a venir Muchos huracanes Y la gente Está diciendo Saca ese Poseidón De aquí No deben Estar aquí No somos Griegos Somos Mayas Bueno De cualquier cosa Que sea Chac Que sea Poseidón Ni uno Tiene poder Solo Dios Tiene poder Pero aquí Podemos ver Y entender Cómo es Porque aquí Dice Cada uno Oraba Su propio Dios Cada uno Tiene su Dios Si fueran Mayas En ese barco Están orando A Chac Si fueran Griegos Allá Están orando A Poseidón Si fueran Judíos Allá Están orando A Jehová Aunque Jonás Creo que Era el único Judío Y en vez De orar Estaba durmiendo Porque estaba Yendo De la Palabra de Dios De la presencia De Dios Y donde estaba Yendo A Berilo A Tarsis Estaba yendo En un huracán A Tarsis Que significa Berilo Como el huracán Que acaba de pasar Ahora Esto fue un aviso A Nínive Dios quería Que él avise A Nínive Pero en vez De ir a Nínive Huyó de la presencia De Dios Y entonces Tuvo que pasar Muchas cosas Para que él Regrese Y dé Por fin Su aviso A Nínive Pero pues Tuvo que Ser Tirado Al mar Le tuvieron Que tragar Por una ballena Tuvo que pasar Tres días Y tres noches Dentro de una ballena Y después Dio Está bien Señor Ahí voy ¿Cuántos de nosotros Nos tiene que pasar Algo así Para que Te sujetes A la palabra De Dios Que no seamos Como Jonás ¿Verdad? Jonás fue un profeta Fue profeta Jesús Jesús le dijo Profeta Jonás No habrá Otra señal Para esta generación Sino la señal Del profeta Jonás Jonás fue profeta Pero tuvo miedo No No entendió El por qué Entonces En vez de Cumplir su propósito Huyó de la presencia De Dios Pero al final Cumplió Lo que Lo que tuvo que hacer Fue Y avisó A Nínive Cuarenta días Y será destruido Ahora vamos En Mateo Dieciséis Uno Al cuatro Y Jesús Va a hablar De la señal De Jonás Mateo Dieciséis Del uno Al cuatro Dice Entonces Los fariseos Y los saduceos Se acercaron A Jesús Y para ponerle A prueba Le pidieron Que les mostrara Una señal Del cielo Pero respondiendo Él les dijo Al caer La tarde Decís Hará buen tiempo Porque el cielo Está rojo Y por la mañana Hoy habrá Tempestad Porque el cielo Está rojo En la mañana Sabes discernir El aspecto Del cielo Pero no Podés discernir Las señales De los tiempos Una generación Perversa Y adúltera Busca señal Y no No se le dará Señal Sino la señal De Jonás Y dejándolos Se fue Entonces Ellos venían Y pidieron Una señal Dame una señal Que tú eres Cristo Que tú eres El Hijo de Dios Y dice Ustedes ven El tiempo Y saben Decir Hoy va a llover Hoy va a estar Bonito Vamos a Ir a la playa Porque hoy no llueve Ustedes saben Ver todos los tiempos Pero no saben Desenir los tiempos De Dios Ellos eran Judíos Debieron Saber Los tiempos Debieron saber Bíblicamente Que era el tiempo Para que llegue El Mesías Para que llegue El El Profetizado Salvador Pero no lo supieron Supieron más De las cosas Mundanas Las cosas Normales De los De las cosas Cotidianas De todos los días Más las cosas De Dios No supieron Dice Pero esta generación No será dado Ni una señal Sino la señal De Jonás La señal De Jonás Es la única señal Pero al final De todo Por más que le dé La señal Cuando de por sí No lo ven La gente No se da cuenta Entonces uno Está en su vida Está Con sus quehaceres Está con sus tiempos No pone atención Ni para leer la Biblia Ni para ver Lo que pasa En el mundo Ni para tratar De entender Que Pues una tercera parte De la Biblia Es profecía Si voy a leer la Biblia Debo entender La profecía Si porque Pues si La tercera parte Cuantos son Los profetas De toda la Biblia Y cuantos son Los profetas Si Aparte En el Nuevo Testamento Cuanto Pablo Dice En los postreros días Dice Dice En hechos Dice En los postreros días Esto es lo que va a pasar El libro de Apocalipsis Está escrito De antemano Para saber Lo que va a pasar En el futuro Pero en vez De buscarlo En vez De entenderlo En vez De tratar De discernir Donde estamos Pues cada quien Está ocupado Y simplemente Decimos No yo pues Yo solo sirvo a Dios Yo no sé Nada de eso No sé Nada de nada Pero Jesús dice Una señal Será dado Pero el que De por si No lo ve Como los fariseos De por si No lo van a ver Hay señales Por todos lados Todos lados Hay señales Mucha gente Ni en cuenta Que Cristo Está a la puerta Que realmente Él ya avisó De mil maneras Que está viniendo ¿Verdad? Y entonces La señal De Jonás Jesús dijo Que una generación Maligna Recibirá La señal De Jonás Bueno La señal De Jonás Puede ser De muchas maneras Porque En el tiempo De Jonás Dice que Antes de que Llegue Jonás A Nínive Hubo eclipses O mínimo Un eclipse Grande Que salió Que estuvo Sobre Sobre Nínive Al final De todo Realmente La historia Si demuestra En el tiempo De Jonás Un gran eclipse Que pasó Por esa Por esa parte Que pasó Por Nínive Que pasó Por el Medio Oriente Que viene siendo Arriba de Turquía Nínive En más o menos Siria Turquía Por allá Y que si En ese tiempo En el tiempo De Jonás Había un eclipse Entonces Él no solamente Hablaba de una señal Sino creyeron También la señal De Jonás Que acompañó Su predicación Nínive Será destruido Escucharon Su Su prédica Pero también Vieron la señal Otra señal Fue La ballena Que a lo mejor Llegó a Nínive Muy apestoso Porque acaba De salir De una ballena Y vieron Y preguntaron ¿Qué pasó? Es que estuve En una ballena Tres días Arrepiéntense Está bien Está bien Y ellos Se arrepintieron Se arrepintieron Vieron La señal De Jonás Y también Jesús dice Como Jonás Estuvo Tres días Y tres noches En En el vientre De una ballena Así el lío Del hombre Estará Tres días Y tres noches En la tierra Y Jesús Hablaba De su muerte De su resurrección Como también Una señal De Jonás Amén Si Pueden entenderlo Entonces Pero Aparte Hay una señal De Jonás Para una última Generación Toda la generación Va a recibir Una señal De Jonás Ahora si Vemos En Ezequiel Vamos a regresar En Ezequiel 1 Y quiero que Lean Leamos una vez más Los tres versículos Que puse Ezequiel 1 1 4 Y 16 Solo para Repasarlo Sucedió Que en el año 30 Al quinto día Del cuarto mes Estando yo Entre los Desterrados Junto al río Quebar Los cielos Se abrieron Y vi Visiones De Dios Mire Y aquí Que un viento Huracanado Venía del norte Una gran nube Con fuego Fulgurante Y un resplandor Y a su alrededor Y en su centro Algo como metal Refugente En medio del fuego Cuando ven las imágenes Se dan cuenta Cuando ven las imágenes De un Huracán Normalmente es blanco Así En medio Te muestra el ojo Rojo Verá Como fuego Así muestra En las imágenes De los huracanes El aspecto De las ruedas Y su hechura Era como el brillo Del beril De berilo Y las cuatro Tenían la misma forma Y su aspecto Y su hechura Era como si Una rueda Estuviera Dentro De otra Rueda Verá Entonces La visión De Ezequiel Tuvo visiones De Dios Se abrieron Los cielos Vino un viento Huracanado Y el color Verilo Que lo marca Ahora Segunda de Reyes 2.11 Segunda de Reyes 2.11 Dice Aconteció Que mientras Ellos Iban andando Y hablando Y aquí Apareció Un carro De fuego Y caballos De fuego Que separó A los dos Y Elías Subió Al cielo En un Torbellino Lo vio Eliseo Y clamó Padre mío Padre mío Los carros De Israel Y su gente De a caballo Y no lo vio Más Entonces Tomó Sus vestidos Y los rasgó En dos Pedazos Ahora Aquí se liga A la historia De Elías Por la tormenta Que hubo La misma Palabra Cuando dice Viento huracanado En Ezequiel Que es una tormenta Una tempestad Es la misma Palabra En el hebreo Donde Elías Fue llevado En un Torbellino Elías Fue llevado En un Torbellino Y Él fue Raptado Acuérdense En la Biblia Hermanos Cuántas Personas Han sido Raptados Cuántas Veces En la Biblia Se demuestra Que es El Arrebatamiento De la iglesia Cuántas Veces Ha pasado Cuál fue El primero Alguien sabe Puro Novato Puro Novato Vamos a Aprender Aquí a la escuela Vamos El primero Que fue Raptado En la Biblia Fue Enoch En el libro De Génesis Que ya no Estuvo En la tierra Porque agradó Dios De Enoch Quiso A Enoch Enoch Agradó A Dios Caminó Con Dios Y ya no Estuvo Aquí más En la tierra Porque le Llevaron Por Dios Y fue Arrebatado Enoch ¿Quién fue El segundo Que fue Que fue Arrebatado Elías 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 Es el segundo Que fue Arrebatado En un Torbillino En un carro De fuego Como la visión De Ezequiel Que vio Ezequiel Vio Ruedas Sobre ruedas Vio El fuego Y vio Y vio El viento Y tuvo Visión De Dios Y el cielo Fue abierto No fue Lo que vio Ezequiel Algo Que va A parecer Al arrebatamiento De Elías Con carruaje De fuego Con ruedas Con vientos Con una tormenta Que vino Si Lo único Que no tenemos Aquí en la historia De Elías Es el color Verilo Pero todo lo demás Lo tenemos Todo lo demás Lo tenemos Entonces En todo esto Hermanos La señal De Jonás Ahora Les voy a mostrar Una imagen Quise que lo pasen Aquí en la pantalla Pero dicen Que no pudieron Llegarlo A la computadora Para pasarlo Ya lo mandé Al grupo Ya lo mandé Al grupo Y Lo voy a mostrar Aquí en mi celular A ver si Se logra Ver un poquito Si no Pueden abrir Solo hoy Solo ahorita En ningún otro momento Deben usar su celular En el culto Pero Si quieren verlo Ahora Pueden verlo Ok A ver si logran Ver esto Ok Estos son los tres Eclipses Que pasaron Sobre Estados Unidos En los últimos Siete años Tres Eclipses Ok Uno El primero Que fue en el 2017 Aquí arriba Allá arriba Empezó en Portland Oregón Y llegó a South Carolina Eso fue uno El segundo Fue el 14 de octubre Del año pasado Que pasó También aquí También empezó En Portland Oregón Cruzó aquí Por Corpus Christi Texas Y cruzó Por Yucatán Y terminó En Brasil Cruzó Todo el continente De Norte Y Sur América De Portland Oregón Hasta Brasil Cruzó Y dio una vuelta Así Y salió El otro eclipse Que fue el 8 de abril 8 de abril Acaba de pasar Fue este Y hizo este 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 dibujo Que pues En griego Es como El alfa Como el alfa Y la omega Yo soy el principio El fin El alfa Y la omega Pero no solo eso Sino que los Tres eclipses El primer lugar Donde cruzaron Es una línea De Terremotos Es una Es una Es una falla Donde hay terremotos Se llama La falla Cascadia Allá por Portland Oregón Cruzaron los dos Sobre ese Falla Aquí En estos dos El que pasó En octubre Y este que pasó En abril Hay otra falla Cerca de Corpus Christi ¿Saben qué significa Corpus Christi? Cuerpo de Cristo Es una falla Tectónica También Que puede causar Terremotos Y este último Del primero Y el último Que cruzaron También Es la Nueva Madrid Y dicen Que cuando va Ese Se va a dividir Estados Unidos Se va a dividir Estados Unidos Porque es una Falla Enorme Y cuando Cuando llega A pasar El terremoto Allá Estados Unidos Se va a partir En dos Ahora Ahora Entra De todo esto Entra El huracán Berilo Porque el huracán Berilo Está siguiendo La misma línea Como vino Este último Eclipse Aquí en México Que cruzó Corpus Christi Que cruzó Yucatán Yucatán Ahorita está Agarrando Que vino Yucatán Fue a Corpus Christi Y saben Lo que está Haciendo ahorita Esa tormenta Agarró Esta línea Vino acá Y agarró Esta línea Y está subiendo Está siguiendo La línea Del eclipse Que pasó En abril Si Ahora Es un huracán Que se llama Berilo Pero hay Todo esto Que ha venido En los últimos años Como señal Tras señal Tras señal Que si en el tiempo De En el tiempo De Jonás Hubo un eclipse Aquí hay tres Si en el tiempo De Jonás Hubo una tormenta Aquí hay una tormenta Que liga A los tres Y bíblicamente Tú tienes Un significado Que conecta Jonás Tarsis Y se conecta A la visión Y se conecta A la visión De Ezequiel Ahora No les quiero Tratar de confundir Pero Lean una vez más Ezequiel Uno Uno Sucedió Que en el año Treinta Al quinto día Del cuarto mes Quinto día Del cuarto mes Entre ayer Y hoy Es la nueva luna Del mes Cuatro Estamos ahorita En el cuatro En el mes Cuatro En el calendario Hebreo Hoy empieza Entre ayer Y hoy Empieza El mes Cuatro Que se llama Tamuz Esta tormenta Está llegando A Estados Unidos Está pegando Está subiendo Y sabe Donde va a estar Esa tormenta Cuando llegue El día De su visión De Ezequiel El día Cinco Del mes Cuatro Va a estar Encima Donde cruzaron Los dos Eclipses Ahí va a estar Este 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 Huracán No es solamente Un huracán Dios tuvo Misericordia De Yucatán Pero todo El Caribe Fue Destrozado Texas Síguenlo viendo Les puedo decir Va a haber Mucho desastre En Texas Mucha inundación Muchas cosas Van a pasar Esta es una señal De Dios Y está yendo Está subiendo Allá Y en el día De su visión De Ezequiel Cuando él Vio El huracán De color Perilo Si me explico No 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 sé Cómo Quiero que Sí Sí Lo entiendo Lo entiendo Quiero que todos Estén conmigo Verdad Que todos Pueden sentir Lo que siento Y tener la emoción Que tengo Porque Pues Por más Que sea Difícil Duro Y lo que viene Está horrible Los que tienen Ojos para ver Y los que están Preparados Nos vamos Con Dios Nos vamos Con Dios Sí En uno de estos La ira de Dios Ya se va a desatar Y pues Está hasta aquí El tope De la maldad Que hay en el mundo Y en el tiempo De Nínive Que dio Dios Cuarenta días Y será destruido Nínive Se arrepintieron Quieren más tiempo Viven para Dios A lo mejor Ese arrepentimiento Ese Esa Teshuva Que se llama En judío Que dicen Arrepentimiento Allá pusieron La Wow Pudieron Entonces Solo para ver Si lograron Verlo El huracán Que vino Cruzó todo Aquí en el Caribe Las primeras islas Que cruzó Destrozados Llegó a Yucatán Se desvió No vio Mucho Daño Y ahorita Cruzó Aquí Donde vino Este eclipse Así está Ahorita El huracán Así está Pero está llegando Y está todo Con los modelos Que tienen Aquí va Ahí va Y aquí Aquí cuando Cruzaron Estos dos Eclipses Esto muestra Esto muestra El huicio De Dios Esto Esto está Todo el mundo Lo está viendo En cualquier momento Todo esto Significa Huicio de Dios Nadie sabe Cuando va a pasar Pero va a pasar Esto es La destrucción De Estados Unidos Que en cualquier momento Puede pasar Un gran terremoto Y todo este Huracán Berilo Aquí está Y en el día De la visión De Ezequiel Ahí va a estar Y Ezequiel Vio un huracán Color Berilo Solo eso Les puedo decir Que estemos Preparados Jesús dijo Por más que yo Les muestre Señal Tras señal Una señal De Jonás El que no tiene ojos Para ver No lo va a ver Lo puede ver Hermano Está abierto Sus ojos Si no está Abierto Sus ojos Pídele a Dios Señor Yo quiero Entender esto Muéstrame Señal Hay un montón Desde Desde 2012 Que yo estoy Dando videos Y en el 2017 Que cancelé Mi canal Porque me Fastidié De todo lo que Estaba haciendo Y no entendí Por qué Tenía que tardar Tanto Y todavía Seguimos aquí Siete años 12 años 12 años Llevo Y saqué La cuenta De mis videos Cuantos videos He hecho Cuanto tiempo He hecho Y 8000 Vistas Diarios En mi canal 8000 Vistas Diarios En mi canal Y la gente Que está Conmigo Ellos Ellos También están Viendo Ellos Me mandan Cosas Mira hermano Mira esto ¿Sabes cuánta Gente Estamos Una comunidad De gente Que todos Están viendo Podría ser Esto Podría ser Esto Podría ser Esto Y es como Una gran aventura En todo lo que Es el cuerpo De Cristo De ser Como los Los magos De Dios Los magos Los tres reyes ¿Verdad? Los tres reyes Magos Los tres Hombres Sabios Que de alguna Forma Supieron Que hay una Señal En el cielo Que va a llevar Al salvador Del mundo Y que siguieron Una estrella En el cielo Que loco Que locura Pero con Con la biblia Con los textos Con las señales Con los tiempos Y con una estrella Encontraron Y que estamos Esperando Nosotros Encontrar El salvador Porque es La promesa Para el que Lo busca El que Lo busca Lo haya Esto va a Pasar Todo lo que Está escrito En la biblia Última Cosa Apocalipsis 12 Vamos Ahí No lo tenía No lo tenía En mis notas Pero vamos A Apocalipsis 12 Solo Dos versículos Uno y dos ¿Lo tienes Allá? Ahí está Y una gran señal Apareció En el cielo Una mujer Vestida Del sol La luna Debajo De sus pies Y sobre su cabeza Una corona De dos Estrellas Estando Preñada Embarazada Clamaba Con dolores De parto Y sufría Tormento Por parir Estaba De dolor De parto Una señal En el cielo Esto es Una visión De Juan El evangelista El apóstol Juan Que tuvo De los fines De los tiempos En lo muy futuro Va a haber Una señal En el cielo De una mujer Que está dando A luz ¿Si? Entonces Esto Es Parte De todo Lo que yo veo Veo Esas señales Veo Las estrellas No soy Astrólogo Soy Astrónomo Bíblico Porque Como los Hombres Sabios Tuvieron Que entender Como Daniel De la antigüedad Entendía De todo esto Ellos Lo tenían Que entender Nosotros Debemos Entenderlo Podemos Entenderlo Y si no Pueden Entenderlo Todos Pues Por eso Estoy yo Por eso Por eso Me mandaron Una señal A mí Y Dios Me empezó A decir Habla A la gente Habla A la gente Habla A la gente Porque son Las señales Que me muestra A mí Si no lo pudiste Entender A lo mejor Con un poquito De dirección Y guianza Lo van a poder Entender Pero habla De una señal De una mujer Que va a dar a luz Que siguieron Los hombres sabios Siguieron una estrella Para encontrar El nacimiento De Jesús Y como Eso fue En el pasado Va a haber Otra vez Lo mismo Pero Ya no es Tal vez El salvador Que va a nacer Tal vez Es el anticristo Que va a nacer Porque aquí Entra como El dragón ¿Verdad? Todo lo que es Apocalipsis 12 Entra el dragón La bestia Pero de todas formas Aquí hay una señal Entonces Dice Dice la Biblia En los últimos tiempos Habrán Guerras Rumores de guerras Violencia Maldad El amor El amor De muchos Se enfriará Pero no se preocupen Todavía no es el fin Porque todas estas cosas Van a aumentar Hasta Dolor de parto De una mujer Habla de Dolores de parto Principio De dolores Esto habla De las contracciones Que hay en el mundo Las contracciones Que están pasando Señal Tras señal Tras señal Inundaciones Por acá Huracán Por acá Terremoto Por acá Contracciones Que está Viniendo el bebé Ya está Por nacer Y todo esto Es parte De la señal De Dios De que ya Está llegando Entonces Esto está escrito En Apocalipsis 12 Una señal De una mujer Que está dando A luz Si Pues Ahora Dije que era La última cosa Pero hay uno más El eclipse Que pasó Aquí En octubre Cuando empezó En Portland Y pasó Por Corpus Christi Pasó Yucatán También pasó En el canal De Panamá Directito El canal De Panamá No Y si tú lo ves Vamos a decir Que es una mujer Y es su canal Es su Es Es en medio De ella Es el canal Donde va a salir El bebé Y para comprobar Lo que les estoy diciendo La última ciudad Donde nació Donde salió El eclipse En Brasil Se llama Natal Natal Quiere decir Nacimiento La última ciudad De ese eclipse Fue Natal Pasó En el canal De nacimiento Pasó Pasó En el cuerpo De Cristo Y salió Por Natal Y terminó El eclipse La última ciudad De Brasil Natal Ahora Este eclipse Este huracán Que viene Y va llevando La misma ruta Que sucede Antes del nacimiento De un bebé Cuando es Un parto Normal Que pasa Primero Cuando la mujer Sabe Ya está El agua Se rompe El agua Se rompe Eso es lo que veo No sé si hay otro aviso Más de esto Porque está muy grande Esto Está muy grande Está rompiendo El agua Este es el evento De agua Que hemos esperado Y que esta semana Está tomando forma Ya es La última Aparte Para que veas Desde 14 de octubre Hasta el 14 de julio Cuántos meses Calcúlalo Cuántos meses De octubre A julio Nueve Nueve meses El eclipse A este huracán Se acabó Bueno Estemos preparados Hermanos Yo solo Les puedo dar El aviso Solo les puedo Mostrar la señal Bíblicamente Ya les mostré Todo Cómo está En Ezequiel Cómo está En Jonás Cómo está En Reyes Con Elías Cómo Jesús Lo explica Cómo está explicado En Apocalipsis Es todo Lo que puedo hacer Estemos A cuentas Con Dios Porque una vez Que llegue ese día No hay vuelta Atrás Hermanos No hay Y Dios Ama a todos De tal manera Que Mando Señales Mando Señales Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Hoy si prediqué Ya si Sudé Cumplí mi Misión Padre Padre Gracias Señor Solo tú sabes Señor Cómo llegar En el corazón De cada persona Para entender Todas estas cosas Señor Pedimos tu bendición Pedimos tu ayuda Pedimos tu entendimiento Y pedimos Si estiramos Señor Bendice a tu pueblo Ayúdalos Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Bueno hermanos Hay otros que Cuando Predican O terminan Orden diferente Yo A veces solamente doy La información Y Tiene que ser la palabra Tiene que ser la persona Cada quien Recibirlo En su propia manera No No busco De mi forma No busco emoción No No busco la emoción Porque Uno llora hoy Y mañana Olvida Y vuelve a lo que era Y de nada sirve Si De nada sirve Eso Lo que sirve Es la conciencia De vivir Todos los días Para Cristo Amén Es todo lo que puedo decir Dios les bendiga